Oye mi gente, yo vengo perdándote la zumba Y ya sé que te va a gustar, si, si Zumba, soyez prêts por la zumba Here we go, here we go Zumba, nouvelle danse de la zumba On y va Zumba, tout le monde danse la zumba On y va Zumba, eh, zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah On dans la punta y fait whiney Avec un son caliente Música a fondo la sono Y zumba por bien de comprensé Avec un peu de colte Descimantador por aprecié Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas a kiffer Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tu nombre de brasa Zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba On dans la punta y fait whiney Avec un son caliente Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Ah, zumba Tu nombre de brasa Zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba Ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Soy el fré por la zumba Y si se la zumba Nouvelle danse, c'est la zumba Ce soir, c'est la zumba Soyez prêts pour la zumba Y si c'est la zumba Nouvelle danse, c'est la zumba Ce soir, c'est la Zumba Zumba, tout le monde danse Zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba Ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Ah, zumba Tu le monde danse Zumba Por recompensión Zumba, eh, zumba Ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Ah, zumba 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 Gracias por ver el video.